yo supongo que prefieres un sugar a un novio te traigo a varios cacheteando las banquetas que eres bien payasa muy pesada en tu forma de ser que estás haciendo mucho money dinero y por eso dejaste de dar clases yo soy Sofía Lazo y este es de mi canal bienvenidos a otro videito especial de viernes bueno como les estuve contando en los blogs pasados se suponía que este viernes íbamos a tener el vídeo de los outfits de San Valentín pero esa caja no ha llegado no sé cuándo va a llegar así que bueno hay que ir tomando las cosas como van llegando a veces hay imprevistos hay que solucionarlos es por eso que el día de hoy les traigo este vídeo que como dice el título cosas que la gente supone sobre mí allá por instagram que si no me siguen se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo chequen y de igual manera por youtube subí un post donde ustedes me dijeron las cosas que suponían de mí no necesariamente tienen que ser realidad o probablemente si lo son el día de hoy lo vamos a averiguar escogí este las suposiciones más interesantes y hay algunas y se estuvieron repitiendo muchísimo pero esas cosas yo ya las respondí en otro vídeo que igual por aquí se los voy a estar dejando para que lo chequen este para que no se repitan para que sea algo diferente entonces si alguna de las preguntas que no están aquí vayan a ese vídeo y ahí van a poder encontrar la respuesta así que comencemos con esas suposiciones bueno vamos a comenzar la primera es de sol aguilar que me dice que tienes una vida feliz y sin preocupaciones bueno creo que hay un ser humano en esta vida que sea feliz y sin preocupaciones este y es completamente falso claro que no yo también tengo muchas dificultades yo también tengo preocupaciones yo también tengo problemas pero yo siempre les he dicho que lo último que quiero es venir a llenar mis redes sociales de todas esas situaciones porque yo las redes sociales la veo como un escape yo a veces cuando ya estoy cansada en la noche ya quiero relajarme abro instagram abro youtube abro tiktok y espero encontrarme con cosas chistosas que me distraigan que me entretengan y no como que ver como a veces como los problemas y situaciones que están pasando es como de ay no que desesperante entonces obviamente suceden muchas cosas en mi alrededor que ustedes no ven porque yo siempre les quiero mostrar claro la realidad la realidad de las cosas porque tengo una vida real con problemas y situaciones pero si no tratar de venir aquí a como a vomitar todas esas situaciones entonces es falso claro que las tengo pero este pues son parte como de de mi vida privada la siguiente me la pregunta erika en japón y dice así que no eres religiosa bueno este creo que el tema de la religión es algo un poquito una parte muy sensible ya que yo estoy 100% consciente de que no todas las personas profesan mi misma religión yo soy católica pero puede haber muchas personas aquí que tienen otro tipo de creencias o que simplemente no cree y está bien y es respetable mi canal nunca se ha ido por esa línea es por eso que yo jamás hablo de religión pero por supuesto que yo tengo una creencia que es la iglesia católica me educaron sin embargo uno cuando ya crece y tiene su propio criterio te das cuenta pues que la iglesia católica y que todos sus dirigentes no representan la grandeza de dios yo no tengo por qué ir a confesarme con un ser humano que tiene los mismos pecados que yo yo no tengo que ir a rezar para que alguien más me perdone creo que mis acciones lo que haga todos los días son lo que me van a salvar creen un dios bueno creen un dios que perdona creen un dios que es justo no tengo que ir a misa los domingos por cada domingo que vayan no van a ser siete años en el purgatorio yo no creo en eso y este es por eso que jamás hablo de religión y jamás hablaré de religión solamente en este caso pero si eso se le llama no ser religiosa pues probablemente no no lo soy que finges mucho la voz bueno las personas que me conocen creo que saben que bueno sé yo así hablo soy hablo muy chiqueado tengo la voz como muy aguda soy como muy gritona entonces podría decir que es falso no sé esa es la manera que yo soy y esa es mi voz un poco desesperante la siguiente le pregunta cherry y dice que muchas personas te critican pero ya dejó de importarte obviamente cuando yo decidí entrar en este mundo de las redes sabía lo que me iba a enfrentar en un mundo real la crítica el hate no debería de existir en el mundo real existe pero creo que claro que eres humano no puedes decir ay no me importa claro que uno es humano pero aprendes aprendes con el tiempo a sobrellevar eso y cabe mencionar yo tengo una comunidad muy bonita es un rarísimo que me llegue algún mensaje de hate rarísimo rarísimo así que pues gracias a dios no tengo que lidiar con esa parte y aparte bueno que también nuestra comunidad es pequeña pero creo que tengo una muy buena comunidad y si me llega uno que otro mensaje pues simplemente nunca vas a ser criticado por alguien que esté haciendo algo mejor que tú entonces todas esas personas que critican es porque no están haciendo absolutamente nada no están logrando absolutamente nada y sólo se dedican a tirar basura así que hay que poner la basura en su lugar y hay que aprender a reciclar la siguiente suposición me la hace janet y me dice que ella suponía que yo era banal y frívola pero fue un gusto darme la oportunidad de conocerte y ver que no muchísimas gracias janet y creo que va a ser el caso de muchísimas personas no solamente aquí en redes sino en la vida real me conocen de primera ni siquiera me han hablado y me etiquetan con la idea de que yo soy una persona creída presumida fresa frívola que no le importa y realmente cuando ya me conocen me dicen ay creemos que eres muy diferente y yo no es que yo soy así como ustedes me ven este probablemente es la imagen que puedo dar y es normal no a veces es por eso no es bueno hacerse como impresiones de la gente o crearse ideas de la gente sin antes conocerla y yo soy muy así lo tengo que aceptar yo me hago muchas ideas de la gente antes de siquiera poder cruzar palabras con esa persona y es lo bonito no que a lo mejor es normal que te hagas una imagen pero el conocer esa persona y poder romper esa imagen y realmente conocerle darte cuenta si es o no es porque a veces también nos llevan unos chascos de que crecen la gente de que ves de una manera y bueno te voltea la cara y es completamente diferente y pues es parte de la vida pero lo bonito es dejarse conocer muchísimas gracias janet porque a pesar de que le daba yo esa impresión decidió seguirme decidió verme y descubrir pues que soy una persona completamente normal con sus altas y sus bajas sus efectos pero así soy la siguiente suposición la hace cerezo erica y me dice que soy muy coda nada eres súper eres súper saludos muchas gracias erica incorrecto erica no tengo autocontrol sobre mis finanzas veo un dinero en la bolsa y me lo quiero gastar yo me lo quiero acabar muy mal entonces no no soy coda ni menos conmigo misma la siguiente suposición se repitió muchas veces preguntando en diferentes maneras pero más o menos va así esta la hace tere y me dice que amas con locura tu mami y no te ves viviendo en otro lado que no sea con ella esto es falso creo que yo y mi mamá tenemos una relación muy sana porque amar con locura tu mamá y no quererte separar de ella es algo que no es sano y siento que mi relación con mi mamá es muy sana sé que hoy estoy aquí probablemente en el futuro no esté aquí no pasa nada mi mamá es una persona que nos deja ser libres y que si me voy sé que ella y moni van a estar bien porque siempre se los he dicho yo no dependo de ellas ellas no dependen de mí ellas ya tienen una una planeación de vida que esa planeación se va a poder llevar a cabo exista yo no exista yo exista erica esté erica no esté erica esté ana no esté ana inclusive si no está mi mamá ese plan va a funcionar porque gracias a dios ya está estructurado así que no si en el día de mañana yo me quiero ir a vivir sola en unión libre me quiero casar me quiero al fin del mundo me quiero quedar en méxico me quiero vivir aquí enfrente me quiero vivir a otro departamento esté lejos de aquí en otra ciudad como sea amo a mi mamá la relación obviamente no tiene por qué afectarse este no seguimos queriendo pero nos tenemos un amor sano la siguiente suposición me la hace daisudisu y me dice supongo que eres una chica bien creída que no te gusta que si no te dan tu gusto haces berrinche este bueno lo de creída les digo cada quien puede tener su percepción y que si no me dan lo que quiero hago berrinche pues tendría que ser berrinche conmigo misma porque yo misma me doy mis propios gustos y yo misma me compro mis propias cosas y me cumplo mis propios berrinches entonces si tengo que hacer berrinche con alguien es conmigo misma así que no igual soy consciente cuando no no puedo comprar algo este digo sofia cálmate no lo necesitas y a lo mejor este el siguiente siguiente mes puedas adquirirlo y si no no pasa nada la siguiente suposición también no las hace tere tere traías muy buenas suposiciones y dice que estás haciendo mucho money dinero y por eso dejaste de dar clases guau vaya suposición bueno este obviamente quiero creer que todas las personas que me están viendo y todas las personas del mundo tienen un trabajo porque esperamos recibir dinero porque con el dinero es con lo que comemos y es con lo que vivimos dudo realmente que alguien haga algo por pasión no me paguen yo lo hago yo vengo trabajo me desgasto sin un solo peso o sea no es real eso no es real entonces obviamente todos estamos detrás de mejorar de crecer por desgracia por fortuna el dinerito es importante es importante no es lo más importante no pero es de las cosas importantes en esta vida la razón por la que dejé de ser maestra también ya se las dejé en un vídeo que es la principal razón y yo en ese vídeo obviamente no quise destacar temas ni de dinero ni de nada de eso porque no es relevante pero contestando a esta preguntita esta suposición este no es un secreto que en redes sociales si la sabes manejar puedes hacer dinero son bien pagadas y este no es secreto de que mi negocio quiere este de érica y mío está gracias a dios y gracias al apoyo de la gente va muy bien ahí va ahí va nos va a decir o está en el top del ahí va va creciendo poco a poquito con pasos firmes con mucho trabajo cobalto entonces obviamente lo que yo ganaba de maestra no se compara con lo que estoy ganando ahora este y que mejor no poder hacer algo que te apasiona y poder tener dinero de eso y vuelvo a lo mismo gracias a la gente porque si no existiera la gente acción que me apasionara acción que me encantara acción que trajera aquí todos los productos de quiere si la gente no le interesa si la gente no me da su apoyo simplemente esto no existiría pero este no fue la principal razón por la que dejé de ser maestra pero pues por supuesto que había un interés pues monetario más grande y que de maestra no me pagaban así que no había como que para dónde hacerme por acá alisa duro y a la cabeza me dice que eres bien payasa muy pesada en tu forma de ser de nuevo siento que en esto no puedo decir si lo soy no lo soy depende de la percepción de cada persona es de mi forma de ser no le puede agradar a todo el mundo si dios no le agrada a todo el mundo que él espera a uno que es un mortal entonces simplemente también me ha pasado que yo veo a chicas que mis hermanas siguen siguen ay oye ya viste el instagram de fulana pues instagramers famosas y es como de ay no a mi no me cae o sea a mi no me cae a mi se me hace muy falsa a mi se me hace como que no es real y simplemente no la sigo no veo su contenido este y a mis hermanas pueden decir ay no hola me super linda y todo y es como de bueno es la percepción de cada quien y está bien está bien este tener público para todo tener gustos para todo y bueno repito es la idea de cada quien y está bien acá la hermana antirred que ella me conoce me conoce mis más oscuros este secretos y mis más oscuras este mi lado oscuro me dice supongo que nunca te enojas y cuando lo haces contestas de manera dulce y con control ella sabe que no es real ella sabe que no es real si sofí sofí el lado que ustedes no conocen de sofí y nunca lo van a conocer es que sofí es una persona súper explosiva muy explosiva a veces no tengo autocontrol cuando me enojo porque es muy raro que me enoje sumamente raro yo casi siempre estoy contenta casi nada me hace enojar pero cuando me enojo si no tengo autocontrol o sea si es una cosa que explota horrible y aviento les digo tengo una lengua muy rápida y aviento este vomito lo que siento y pues está mal está mal hay que pues aprender a manejar esos enojos esos impulsos y soy una persona demasiado 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 la siguiente suposición la siguiente suposición la siguiente suposición la hace nif nif niflo cruz y dice eres muy aniñada para tu edad por supuesto que sí por supuesto que sí la edad es solamente un número yo no me siento de la edad que tengo para nada estoy lejísima de llegar a esa edad y sí probablemente sí soy un poco más aniñada en madura porque repito la edad es solo un número la siguiente pregunta se estuvo repitiendo demasiado 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 yo no sé ustedes que suponen de mí pero dice así evany pregunta yo supongo que prefieres un sugar a un novio bueno en el otro vídeo de preguntas ya les había contestado el tema de este novio pareja sentimental y todo esto y hoy nos vamos a enfocar en lo del sugar para las personas que no sepan les comento sugar es una persona bueno en mi caso sería un hombre porque a mí me gustan los hombres que es muchísimo mayor que yo y que esa persona me da carro ropa cosas lujosas viajes cosas materiales a cambio de pues obviamente una relación íntima por así decirlo me imagino sabe es un intercambio hay muchas chicas que llevan esto como su modo todos viviendos es su forma de ser es su forma de ganarse la vida y es muy respetable mientras no dañen a terceros cada quien hace con su vida lo que se le pegue en gana y puedo decir que probablemente yo soy mi propio sugar un sugar pues este muy este austero pero lo soy creo que no tengo la necesidad de que alguien ni me pague carro ni me pague viajes ni me pague ropa creo que con mi esfuerzo ya mis alcances puedo comprarme mis cosas y bien no son las más lujosas que creo que al final del día eso no es lo importante puedo tener mis cosas que yo quiero puedo ser feliz con eso y jamás este sacrificaría este lado de estar con una persona que te guste que te atraiga físicamente que te mueva todo por dentro solo por unos pesos realmente siento que en mi caso no vale la pena la siguiente me la pregunta graciela y me dice que soy una mujer muy sexy y que seguramente traigo a varios cacheteando las banquetas o sea que están interesados en mí se repitió muchísima esta pregunta graciela muchas gracias por considerarme linda y todas las personas que dijeron que era muy bonita muchas gracias muchas gracias por verme linda y que si traigo a varios cacheteando la banqueta obviamente una sabe una sabe cuando alguien se le acerca con qué intenciones se les acercan a una y sabe más o menos por dónde va y pues tristemente si me ha tocado como que este pues no romper corazones porque no es la idea simplemente es como de no es que sabes que no me gustas o sea pues qué más va a hacer entonces este no son varios pero bueno pues siempre nunca la siguiente suposición me la hace Mireia y tuve que borrar varios comentarios que le estuvieron poniendo a Mireia en su suposición porque les dije no o sea no tienen por qué salir a ofenderse ni a criticarse su suposición de ella y está bien ahí les va dice así que eres muy sensual y sexy pero como este canal es familiar tienes que bajarle el tono a tu manera de ser y de vestir saludos me gusta mucho mi forma dice que le gusta mucho mi forma de ser muchísimas gracias Mireia que linda y tu posición es 100% correcta creo que todas las mujeres tenemos que sentirnos sexys sensuales coquetas lindas por el simple hecho de ser mujer creo que es algo que no se tiene que perder nunca sea la edad que tengas el estado civil que tengas este tengas hijos no tengas hijos esa sensualidad esa coquetería creo que es algo que nos representa y que debemos de sentir muy orgullosas obviamente como dice Mireia hay con la persona con la que quiere serlo hay la plataforma hay el lugar hay el momento al menos así yo lo veo habrá chicas que obviamente hablando de plataformas tienen su plataforma donde ganan dinero por mostrar su sensualidad les gusta salir y mostrar su sensualidad en la calle lo cual de nuevo me parece súper respetable creo que todas somos libres de hacer lo que queramos pero en mi caso yo sí prefiero esta parte guardarla para la persona para el momento para el lugar mis redes sociales las utilizo este para otros fines nunca yo quiero que se me conozca por eso ni ganarme la manera de ganarme la vida de esa manera simplemente hay que saber el con quién el cuándo el cómo el dónde así así yo lo veo y es así que la suposición es muy correcta por aquí Mayra Reina me puso que eres muy atrevida en todos los aspectos y hubo otro comentario solo que se me fue ya no lo pude encontrar donde me decían que yo era muy conservadora entonces aquí sí tenemos dos oposiciones soy muy atrevida o soy muy conservadora como conservadora quiero pensar que como que conservo todas esas cosas que me han enseñado mis papás o que la sociedad dicta lo de lo correcto de lo incorrecto y la suposición de que soy conservadora es completamente incorrecta yo todo lo que me han enseñado todo me lo he vuelto a pasar por mi cabeza y he dicho me sirve o no me sirve me conviene o no me conviene cosas que he desechado de las cosas que me han enseñado que he desechado completamente que no van con mi forma de pensar y eso no quiere decir que soy mala hija ni que odio a mis papás simplemente tengo mi criterio soy adulta este hay otras cosas que claro que pienso que este pues que si la sigo que si digo esto me funciona en mi vida voy a seguirlo es la manera en la que me educaron pero si hay otras cosas que simplemente no van conmigo así que conservadora no no lo soy porque todo 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 lo que me han enseñado yo lo vuelvo a reestructurar en mi cabeza y si yo soy muy atrevida sí sí soy muy atrevida pero de nuevo hay que saber en dónde con quién y este cuándo en qué momento y bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy me llegaron muchísimas suposiciones muchas y no es que la mayoría me decían yo yo era una persona muy linda muy talentosa muy bonita es inteligente trabajadora eso no me toca este responderlo simplemente agradecerles porque ustedes me ven de esa manera este que los inspira ustedes también son mi inspiración para levantarme todos los días para trabajar para seguir creciendo para seguir luchando en verdad esto es recíproco muchísimas gracias espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo y estoy segura que nos vemos para el próximo